Juan Dos Santos que también vino de atrás porque rompió el motor el día sábado Bogado también Bogado que parecía comérselos crudos y de repente apareció esta falla antes de largar que trabajaron ahí la gente de Mecánica Castillo, bueno lo solucionaron el problema Les mando un saludo grande a la gente de Mecánica, cómo labura esa gente Cómo se nota que llegó el 128 ahí, con Mariano Tajada, otro de la protagonista Titi y Quique, realmente un carrerón también del TCM, ¿no? Sí, no para días Espectacular, la aparición de Bogado que le puso presión al campeón de la categoría, la aparición de Juancito Dos Santos del nombre del Alcázar con el Falcón Verde, ex Crispín Beitía, dio mucho que hablar el fin de semana Trabajosa, trabajosa la carrera para el campeón obviamente, ¿no? Que sintió la presión de todos estos que aparecieron ahora y que lástima no tuvieron invitados Claro, lo de Juancito Dos Santos sabíamos que se iba a venir para adelante porque era protagonista de esta categoría, sabíamos que tenía un auto de punta y y rápidamente se metió ahí adelante y fue a pelear el primer puesto y la verdad que después se notó el desgaste del auto terminando tercero esta serie, ¿no? Totalmente Totalmente, como bien dice, lo que está faltando todavía es que aparezca Chevrolet que está un poquito relegado este año, mucho fuera adelante, la dos de ahí de dijo de Vicky Cantero que aparece y Cacho que la sigue remando y el resto de los Chevrolet que todavía no están pudiendo aparecer, eso será creo que el punto fundamental a trabajar en el reglamento 2024 porque parece que este año será de foro el TCM chicos. Sin dudas, son los cuatro los que están peleando ahí adelante, podés sumarlo lógicamente, hablabas de Madeleine, de Bogado, de Tajada y Dos Santos. Y Agustín también que este fin de semana, bueno, tuvo muchas complicaciones con el motor, pero si no, también siempre está prendida, Quique. Claro, hay muchos Ford, hay muy pocos Chevrolet, creo que está, a ver si ayúdenme, el de Cachito Ratowski, el de Pismeni, el de Nico Pismeni. ¿Noviak? ¿Noviak? ¿Y no me acuerdo de quién? ¿Dobiak y Sosiuk? ¿Y Sosiuk? Ah, noviak. Ah, y Sosiuk. Y Sosiuk que no fue parte este fin de semana. Claro, no, no, Mariano, este fin de semana no estuvo, que incluso estaba previsto que sea invitado. Pero bueno, el gran ganador del fin de semana en el TCM, coincidimos un poco, es Madeleine, que con esto estira la ventaja porque súper seguido en el campeonato era Mariano Tajada y Mariano quedó un poquito más lejos. Entonces, ahí digamos, pero perdió algo de terreno. 15 máquinas presentaron, van cumpliendo las expectativas que han dicho, ellos dijeron que iban a tener 15 máquinas, ya lo cumplieron, faltan dos fechas para el final y ya llegaron los números que habían prometido de 15 máquinas. Inclusive volvió Leo Monferrer, está por ahí al caer también entrar otro piloto más en el TCM. Lo de Acosta que el fin de semana se sumó, va probando del equipo de Cavaleiro, va probando porque tuvo muchos problemas, pero ya lo puso en pista. Tony Rasmussen, que ahora también bajó del 4000, así que el TCM viene avanzando y sigue cumpliendo sus expectativas. Ellos habían dicho, 15 autos este año, 15 autos ya tuvimos, así que ya cumplieron el objetivo, ¿no? Bueno, seguimos el recorrido, nos metemos en la otra categoría que no tuvo invitados el fin de semana, pero tuvo un gran espectáculo otra vez, muy numerosa. No fue la más numerosa este fin de semana, pero hablamos de la clase 1, donde me da la sensación a mí por lo menos, si coinciden, el gran ganador ha sido el Tano Loprete, que es el que logró sumar puntos de todos los que vienen prendidos ahí arriba y según nuestras cuentas, absolutamente extraoficiales, quedaría como escolta en el campeonato del Indio Mantilla, el Indio que seguirá siendo líder a partir de los puntos. Además, el Indio también, digo, si hay un ganador fue Loprete, pero el Indio estiró la ventaja, venía ahí medio ajustado con Kevin Johnson, pero con los puntos que ha logrado, el Indio logró subir, pero Loprete anduvo muy bien y es el que saltó, creo que del quinto lugar al segundo, si no nos equivocamos, pero una gran carrera la que hizo para mí Mieres y Bustos, los dos grandes protagonistas. Bueno, no descartarlo a Juan Finten, por supuesto, que largó adelante y anduvo bien el fin de semana. Corrían de atrás la clase 1 porque no tenían invitados, pero dieron el espectáculo, dieron el show. Déjeme también destacar el debut de Santi Prates, que anduvo muy bien, el chico que viene del karting en su primera carrera, logró avanzar y terminar con el auto del Santi Mantilla y Santi Mantilla que recuperó el auto de Nazareno a Cruz, porque le alquiló a la familia de Cruz, así que el Santi Mantilla tiene dos autos ahora en pista y vienen avanzando. Muy buena carrera, Quique, de estos tres de adelante, ¿no es cierto? No, sin duda, y destacar lo del Tano Lopreche en el sentido de que el Tano viene mostrando que es un piloto de punta, tuvo inconvenientes en un par de carreras, si no, el Tano está primero en el campeonato, sin lugar a dudas. Y yo creo que anótenlo, anótenlo como candidato, ahora que se puso segundo en el campeonato, anótenlo como candidato porque va a ir a buscar el campeonato desde ahora, quedan tres fechas más, y me parece que hay puntos en juego que el Tano lo va a ir a buscar, pero por supuesto que hay que hablarlo de los exteriores que fue espectacular, el Indy mantilla con dos puntos, y es un piloto averrido, es un piloto del que siempre ganar, así que, y Kevin Johnson, no lo descarten, Kevin Johnson en la próxima va a aparecer en cuenta. Me parece que la clase 1 va a estar muy, muy linda, muy peleada, y ojo, voy a decir algo, nos estamos olvidando del pistolero, que el pistolero se viene, el pistolero va a venir también, me parece, ¿no? Sí, de Lima, José de Lima, de lo que habla, perdón, Titi, que habla aquí que no tuvo el mejor fin de semana y quedó un poco lejos, pero, bueno, lo de Mieles también lo destacás, lógicamente, ganó la carrera y se metió. Para mí, si no me equivoco, quedó tercero en el campeonato, Titi, decías. Sí, sí, para mí, otro de los gran animadores de la fecha fue Juan Finten, que ahí lo vemos peleando con Mieles y con Bustos, ¿esto fue en la serie o en la carrera final? La final, la final, la final. El gran espectáculo, y cuando hablábamos con Juan, él quería, pretendía llegar al podio, porque su papá estaba cumpliendo años justamente el domingo, y regalarle la carrera, pero no pudo. El gran trabajo de Mieles, y en esta categoría, cuando yo preguntaba, ¿por qué no invitados? Y me llamó mucho la atención lo que dijo Ezequiel Mieles, porque a mí no me gusta prestar lo que es mío. Bien sincero, y hay muchos pilotos que piensan de la misma manera. En este caso, bueno, Ezequiel dijo, no, yo no estoy de acuerdo con que venga a manejar otro piloto, teniendo en cuenta que nos cuesta mucho poner el auto en pista. Puede ser una sensación que por ahí puede ser polémica para el resto de la categoría, que sí por ahí algunos querían que se corra con invitados también. Es una postura diferente, pero absolutamente válida. Y perdieron un poco de brillo porque todos los comentarios estuvieron puestos en los invitados, y los invitados, ahora lo vamos a hablar, estuvieron a la altura de circunstancias, y no estuvieron rompiendo autos, porque no hubo grandes abandonos, salvo algunos que otros, que bueno, nada raro, yo siempre digo, si vos traes un buen piloto que te va a cuidar el auto, que te va a garantizar llegar, no habría que tener miedo. Preguntale a Nazareno da Cruz y a Deley si no le cayó bien la fecha invitada. Exactamente, a Marcelo Pichocchi que logró el triunfo que le faltaba. No, a Pichocchi no. Ah, no, no, tiene razón. Perdió por nada. Perdió por nada, tiene razón, tiene razón. Pique el recaborde, Leino. Sí, sí, pique el recaborde. Exacto.